vamos a ver qué tal es un día en pandemia oigan pues les trajimos a que vean el atardecer acércate hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un vlog más bajo a desayunar, me pongo a editar y luego pues pasa el día, pasa el día y así y la verdad es que no he estado muy bien de ánimos por muchas razones, entonces busco en qué ocuparme y gracias a youtube, gracias a ustedes que me acompañan y que ven los videos me dan un motivo para seguir, para seguir existiendo básicamente y hoy tenemos un casting para una serie que se va a filmar aquí en Campeche y pues bueno entonces los vamos a llevar, vamos a conocer un poco más acerca de lo que hacemos y esperen, ok, Diego andas por ahí, ok bueno, vamos a ver qué es lo que hace Diego en su día a día, así que cambio y fuera, bye hola, qué tal, cómo están, pues estoy aquí pues en mi trabajo, obviamente voy a encontrar un poquito tarde, hace un calor horrible, creo que estamos como a, no sé como a 36 grados con sensación térmica de 40 y tantos, es mucho calor y está feísimo, pero pues vamos a empezar con el trabajo para luego ir a lo del casting que tenemos pendientes, este, esperemos que todo salga bien y todo este tiempo, chao ok Diego, gracias, oigan pues ya estamos aquí en mi baño, ya voy a comenzar el día y para que me dé más ánimo me voy a lavar la cara, me voy a poner algunas que otras cosillas y pues nada más les traigo para mostrarles qué es lo que uso, miren yo uso para lavarme la cara este jaboncito de bichi o de vicky, no sé cómo se dice y pues me lo recomiendo Diego, la verdad no sé, yo sufrí de mucho acné por tomar proteína de leche, proteína de suero, de leche, no la recomiendo consulten con su nutriólogo porque la verdad está horrible, me quedó horrible, yo no era de granos y me quedó horrible como hoy voy a ir a un casting voy a ponerme esta cremita en el contorno de los ojos para disimular un poco más las ojeras y para crema de cara, Diego me recomiendo esta, la verdad es que yo soy muy flojo para estar untando cosas pero pues yo uso esta de L'Oreal, hidratotal 5, día matificante y pues me la aplico tantito yo la verdad no sé mucho y la verdad es que he gastado, gasté en dermatólogos cuando me inunde de granos en la cara pero sí está carito y también uso esto, muchos lo conocerán, aquí en Campeche el clima es húmedo entonces de repente los cambios de estaciones me generan mucha alergia, ahorita tengo hinchada la nariz así como realmente grandota que ocupa toda la pantalla es porque mi nariz amanece hinchada y no tengo pastillas para la alergia, así que más hinchada y pues nada, nada más eso es realmente lo que uso bloqueador solar, pero como en las mañanas o cuando hay mucho sol no salgo, entonces a veces no lo uso la verdad y bueno vamos a ver qué está haciendo Diego en estos instantes mientras que yo sigo comiendo y me pongo a editar los videitos para ustedes porque yo edito la mayor parte de los videos, Diego edita los, Dani Dani recomienda vamos contigo Diego ya terminé de trabajar, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, pero ya vamos a la casa ahora sí para prepararnos para lo que viene, así rápido llegar a casa, comer así casi tragar y pues vamos a casita hola, ¿cómo están? oigan pues ya se me está haciendo tarde porque se exponen que a las 5 me ve Diego ya son las 4 y medio, así que me tengo que bañar de volada y es que se me hizo tarde porque estoy editando un videíto para ustedes que espero que lo vean y que se suscriban y que le den like recuerden seguirme, aquí está mi Instagram, denle ahí en el código QR es mucho más fácil para que bañan y me sigan y pues bueno, les decía que ya se me hizo un poquito tarde, así que me voy a bañar nos vemos ok, listo, vámonos hola querido ahorita ya lo estás ahí hola querides, oigan pues ya querides todos, ya, 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 ya estoy listo, estoy esperando a Diego que no viene y acabo de ver su mensaje listo, hace 15 minutos y no viene ¿por qué no viene? pues si no, estoy en el celular todo el tiempo porque estoy pues apurándome, etc. este es mi outfit del día de hoy, muy chico malo, mi rock and roll y pues ya nos vamos, les voy a bajar para esperar a Diego que no debe tardar y nos estamos yendo a el casting desearnos suerte por favor crucen sus deditos así, así queridos para que entonces quedemos en el casting porque dinerita nos hace falta y porque es una serie la que estaríamos filmando ¿sabes lo que es eso? venga, pues vámonos pues ya hemos llegado ah, pero esa no se la sabían, ¿verdad? y aquí está Dieguito holi, ¿cómo están? aquí manejando y... no me distraigan y bueno, él les grabó ahí unas cositas dice que no mucho pues ya lo vieron y pues, oiga, me veo bronceadito es que me puse truco me puse un truquecillo por ahí porque dije casting pero creo que sí me veo como bronceado, ¿verdad? Eric, no te puedo ver estoy manejando bueno, ahorita me ves y pues ya estamos aquí en el maleconcito sabrosito y delicioso de Campechito porque ya nos vamos al casting que es el Hotel Gamma, ¿no? que no les había platicado mucho pero el casting es para una serie por lo que entiendo es para una serie de fútbol no sabemos para qué productora no sabemos si es para Netflix, Amazon yo qué sé, yo qué sé y nosotros vamos para... vamos a... y nosotros vamos como extras porque es lo que nos enteramos ya ven que luego los castings es más como para los personajes es como que se lo dan directo a sus conocidas y a nosotros, los otros actores nos dejan el de extra pero bueno, vamos a chequear qué tal porque hace falta la dinerita y pues como ya les dije vamos a ver si nos quedamos porque es para fútbol y pues yo no soy nada futbolista y tú, Diego el casting va a hacer meter un gol pues yo sí jugué un poco de fútbol callejero más que un semi-profesional o super así de un campo y uniforme nunca, la verdad nunca el por qué se dirán muchos porque mi papá es amante del fútbol sobre todo él ha sido portero toda su vida y le encanta el fútbol y siempre nos quiso meter así el fútbol a la fuerza, a mi hermano y a mí ninguno de los dos nos gusta el fútbol a ninguno siempre estábamos rodeados de niños hay fotos donde estamos llenos de balones de fútbol pero ninguno de los dos nos gusta hacer deporte, sí bueno, de mi parte a mi hermanito pues no, ahí sí no pero hacer gimnasio vamos a dejar que cruze esta glorieta porque no quiero morir pero sí, es una historia que se repite otra vez Lorita queriendo salir que se repite en, creo que en México en todo México igual es mi historia Diego lo sabe a ninguno de los dos nos gusta el fútbol en mi caso fue diferente a mi hermano sí le gustó el fútbol y ya saben es un ser básico como todos los demás no es cierto si les gusta el fútbol también, también pero yo literal cuando jugábamos fútbol porque a mí sí me llevaron a jugar fútbol nunca me inscribieron a que a guitarra que a danza que a nada cuando estaba chico puro deporte y eso por mi papá porque a él igual le encanta el fútbol es chistoso porque a su papá mi abuelito no le gusta igual le caga el fútbol bueno le cagaba porque ya murió a él le gustaba el béisbol tampoco me gusta el béisbol lo que sí me gustó fue el taekwondo pero cuando ya la fútbol los dos somos chicos taekwondo sí sí los dos somos chicos taekwondo extrañamente somos chicos taekwondo creo por eso nos gusta el deporte pero no el fútbol creo que bueno yo entré la verdad yo entré taekwondo a mí me lo pareció mi papá cuando era más niño tenía como ocho años pero pues no quise y después en la preparatoria a fuerza teníamos que entrar a algún deporte y lo extraordinario de ahí era el taekwondo entonces dije voy a agarrar taekwondo a ver qué es a ver qué pasa y aparte estaba cerca más o menos de donde vivo sí a mí todo bueno a mí me pasó diferente porque yo lo llevé en la infancia por decisión propia igual no salí porque estaba harto y luego en la prepa volví a tomar taekwondo y lo reprobé porque estaba harto ya no quería nada de deportes quería ahí es cuando entré a canto y pues por eso me dediqué más al canto que al taekwondo yo creo que llegué hasta cinta negra pero nunca apagué las cintas ya en la prepa porque les dije que ya no me importaba pero sí era campeón en los combates era muy bueno en los combates le sangré la nariz a mi competente una vez y pues eso estaba chido yo creo porque estaba harto y decía ya no quiero más fútbol digo más deporte y puf y desquité toda mi energía y no era tan bueno en los combates pero sí daba miedo amigos porque pues yo enojado pues sí doy miedo pero era como esos chihuahuas de que ladran 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 pero pues no muerten así era yo así era yo entonces bueno y pues ya llegamos ahí está el hotelito donde vamos a a tener que ir y miren aquí en Campeche ya está ya se está yendo el sol ya estoy amarillo es la mejor hora es Sunset Sunrise como de Sunset Sunset Sunrise Sunset bueno pues vamos a ir los vamos a llevar para ver que sí y que no podemos grabarles porque la verdad pues ya saben ¿no? exclusividad ¿no es cierto? o sea pues todo lo que es una producción no te permiten revelar mucho y tampoco creo que nos digan mucho pero vamos a ver que podemos mostrarles bye ah pues ya salimos fue bien rápido ¿verdad? como cinco minutos llegamos todo con la seguridad obviamente y seguridad de todo ante todo porque si no hay seguridad pues nada y entonces nos tomaron la temperatura y todo lo que se tienen que hacer en estos tiempos ya saben y miren cuántas aves ¿no se ve? ¿no se ve? bueno vamos a cruzar y ahorita les les contamos pero oigan antes lo chistoso de aquí a ver si lo logro captar que se impactan muchos turistas es que aquí el peatón realmente es primero y ahorita me aplasto y miren enseguida paran los coches entonces eso está ¿no puedes cambiar la cámara? ¿cómo que no puedo cambiarla? ¿puedes hacer como usted? no, no se puede claro que sí y pues ahí está entonces ya ¿dónde vamos para allá? ¡Gracias! 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 no siempre pero la mayoría de veces sí tranquilamente ¿por qué? ¿por qué no? a ver pues en los días que hay algún festival unos días que hay algo pero por lo general por lo general sí entonces yo creo que sí es una de estas ciudades que puedes venir como un destino romántico turístico y oigan pues voy a acercarlo más ni modos ni modos para platicarles cómo estuvo el rollo este del casting a mí a mí me dio mucha risa porque bueno solo me tomaron los datos yo pasé primero me tomaron los datos y me dijo no te preguntan experiencia porque como son extras nada más este solamente que hay unos papeles que son extras que solamente pues estás ahí y hay otros que dijo que había unos que tenían cierto diálogo que iba a amparar un poco más entonces pero aún así no te preguntan experiencia ni nada bueno me preguntaron a mí es que eres seguro yo eres seguro yo pues seguro digamos que super seguridad no tengo pero pues seguro pues ante la cámara pues no creo que no tengo problemas pues en YouTube vemos porque luego se manda durmiendo frente a la cámara pero es YouTube ay pero porque tengo sueño estoy cansado pero pero hay que levantar el evento como doctor después cuando me pasé a tomar las fotos y todo y me dice has hecho esto otra vez no es la primera vez que lo haces ahora yo no y se me hizo raro no sé por qué porque prueba hacer una foto de frente ya yo creo que bueno son gente que tienen experiencia nosotros cuando igual hemos hecho hemos convocado casting pues bueno al menos yo puedo notar que cuando son nuevos se ven que están muy nerviosos y que no saben qué hacer dónde mirar sonríen demasiado ¿sabes? y cuando no por lo general pues ves a los ojos estás atento estás como centrado y no estás tan nervioso y ese es el director ¿no? el que estaba aquí no sé aprender que aprender que sí igual a mí me preguntaron este ah porque Diego no dijo que que ha actuado que es actor porque no me preguntaron ay pero uno se tiene que vender y yo este igual a mí me dijo ¿eres seguro? le dije sí soy actor bueno no le dije sí y lo salvé somos actores y me dijo ah pues perfecto y se puso a anotar ahí en mi en mi ficha técnica en mi ficha del casting y pues eso es porque te ubican para que puedas hacer algún personaje que no es el protagónico porque ya lo tienen como les digo los castings para series y películas por lo general las agencias ya tienen a sus favoritos y a sus favoritas y entonces meten a sus favoritos a sus favoritas no si pasa y luego luego los castings para esos personajes están bajo el agua nunca sabes dónde dónde están y si no tienes una agencia pues ya te fregaste eso es la verdad sí sí pero te digo algunas veces pues igual muchas veces los directores y así ya saben quién es el personaje cuando lo crean o si no eres mediático porque es un perfil que que ya saben no no es el perfil que siempre buscan y si tu perfil es uno que está en plus pues entonces ya te piden pero luego te desechan lamentablemente porque no hay mucha representación en los medios eso sí bueno y pues esto de hecho no es una producción de aquí por lo mismo porque pues casi aquí pues no hay producciones ni nada más bien son de otros lados y pues aprovechan pero producciones aquí casi no hay mira ya está atardeciendo y aquí en la plática dominguera mira ya pasaron a nuestra biotita sí por lo general esto es lo que se hace mucho se acostumbra mucho aquí les voy a voltear para que vean cómo la gente le encanta es como no sé es casi como un ritual ¿no? el atardecer el atardecer Gracias por ver el video.